Los gobiernos occidentales están cada día más preocupados por el avance yihadista. Calculan que las milicias del Estado Islámico se componen de unos 20.000 soldados. Y saben que esa cifra crece con rapidez. Sus fuentes de financiación son muy variadas, aunque se sabe que una parte de sus fondos proviene del saqueo de las ciudades que toman al asalto y otra muy importante podría estar relacionada con los rescates de rehenes. En la actualidad mantienen cautivos a 20 rehenes occidentales. La mayoría reporteros y cooperantes. El Global Post, el periódico para el que trabajaba James Foley, ha confirmado hoy que llegaron a pedir 100 millones de euros a cambio de su liberación. El verdugo de Foley podría ser el líder de un grupo encargado de negociar precisamente el pago de rescates. Hoy sabemos algo más de este asesino a quien solo hemos visto oculto bajo su capucha negra. Según otro de los rehenes que estuvo en manos de los terroristas se llama John y está al mando de una célula formada por británicos. Esos datos conocidos hoy son muy valiosos para los investigadores que intentan averiguar, Eva Martínez, su identidad. Para ello, tanto fuerzas de seguridad como organizaciones islámicas han apelado ya a quienes sospechen su identidad aquí en Reino Unido a romper su silencio y contribuir con la investigación. Y es que para los analistas, la voz revela que se trata de alguien nacido y criado aquí en Londres, aunque con conocimientos del idioma árabe como probaría su pronunciación de la palabra musulmanes. Cada detalle cuenta, incluyendo los ojos, que están siendo ya acotejados con las bases de datos de los servicios de seguridad. Los expertos consideran, de hecho, que la identificación es simplemente cuestión de tiempo, aunque asumen que localizarlo y, sobre todo, llevarlo ante la justicia occidental, representa una misión casi imposible. El verdugo de James Foley se hace llamar John. Este encapuchado yihadista habla a la Cámara en inglés. Su acento es británico, del sur o del este de Londres, según los expertos. Su papel en el frente islámico, custodiar a los rehenes extranjeros y negociar el pago del rescate con las familias. Es un hombre clave para los extremistas. Los servicios secretos creen que por su color de piel y su acento podría tratarse de uno de los más de 400 británicos que luchan en Siria e Irak. John, sin embargo, no es un soldado raso. Lidera un grupo de tres compatriotas, bautizados como los Beatles, por los prisioneros. Su campo de acción es el norte de Siria, su límite, la frontera turca. Según los rehenes liberados, el terrorista es un hombre educado, inteligente y frío. El periodista francés Didier François, que compartió ocho meses de encierro con Foley, cuenta además que ambos sufrieron varios simulacros de ejecución. Un gusto macabro por la violencia que este hombre de negro comparte con sus compañeros del Frente Islámico. Unos 250 habrían vuelto a Gran Bretaña tras pasar un tiempo en las filas de la organización terrorista. Los yihadistas también han emitido hoy otro vídeo. Esta vez desde Irak. En la grabación acusan a los yacidíes de adoradores de Satanás y les obligan a convertirse bajo pena de muerte.